Buenos días mis chavalones Ya salgo tarde Me tardemos a levantarme ya que Este Anoche me dormí un poquito tarde Porque Serafina Ay wey, mi nombre me caigo Porque Serafina estaba Estaba dormido Cuando me despedí usted estaba dormido Pero Vamos a tomar costillitas Costillitas Si estaba dormido pero yo Cuando fui al cuarto se despertó Así que pues lo que hice fue Dejé que se despertara Le pregunté como sentía Le di un té Y me fui a bañar Y ya después cuando me acosté Ya la noche Me empezó a doler la garganta Y en la mañana Me dolió la garganta Todavía me dolió un poquito de la garganta Me tomé una pastilla Y Tengo ahorita un poquito de gripa Dole un Serafina que es más seguro Que me enferme yo también Porque Ivonne anda algo enfermo en el trabajo Así que no me sorprendería Y eso pues ya tiene como dos años que no me enfermo Tampoco es bueno enfermarme porque no me gusta enfermarme No me gusta estar enferma Pero yo asusto que Pues su cuerpo es obvio que llega el momento donde ya no aguanta tanto y se enferma Ahorita yo voy a calentar leche Uy no cae mi vaso en mi macro Uy que pedo Uy ya llegaron Solo voy a rato chavales Déjame Termino de poner esto aquí Y me voy a trabar La vista ahorita Si pueden ver ahí Está la Space Nero Allá está la rueda De la fortuna que le digo yo Y ya está A ver si estamos De alto Ahorita Beautiful Y ya sale el señor Sol Y ahí está el edificio más alto que tenemos aquí en Seattle ¿Oh, The Great Wheel? Sí, The Great Wheel Ahí está ¿Qué onda chavales? Ahora yo ando toda gripienta Ya no aguanto esta gripa Saben este Bueno ustedes me hicieron varias preguntas Así que vamos a contestarlas Este Oh No necesito no dar Déjenme ver Las encontramos aquí Porque Bueno ustedes tienen preguntas acerca de la trailer De que es una trailer Pero quiero asegurarme muy bien aquí ¿Qué es este? Ruelve mis mocos Ando toda moquienta No me gusta No me gusta cuando ando así Oh, ¿saben? Si me dijeron que acerca de la cámara Que estaba este sucio el lente Déjenme checar Que no esté sucio Creo que no está sucio Ayer lo limpie Cuando estaba editando el vlog Me di cuenta Ay, de todo Ok, a ver Dice aquí Dice Juanita ¿Qué es una trailer? Es como una casa móvil ¿Qué beneficios tiene un hogar? ¿O por qué está bien? Esa modalidad de hogar He visto que en Estados Unidos usan este tipo de hogar Bueno, si es lo que me imagino Que es Saludos Pame Dice Honestamente Pues una trailer es una casa móvil Es lo que es Es una casa móvil ¿Qué beneficios tiene un hogar? Tiene uno ¿Qué beneficios tiene un hogar? ¿O por qué está bien? Esa modalidad Ah, mira Para empezar Es muy barato La renta Lo único que pagas Es el espacio Donde está la trailer O la casa móvil Es lo único que pagas Es solamente Que tengas que pagar Todavía la casa Por lo mismo de que Pues Dependiendo del precio Porque hay muchísimos precios Y diferentes tamaños También es de un cuarto Hay de tres, cuatro cuartos Como si fuera una casa normal Nada más Que son casas movibles Por eso se le dicen así Casas móviles O traen las casas móviles Son movibles Sí Son movibles Y pues Me encanta Honestamente Son muy cómodas Lo único que tiene malo Es de que es muy fría Son muy frías en el invierno Pero si tienes un calentón Lo prendes Y como si nada Como si fuera una casa normal En el calor Muy caliente Muy Muy calientes son Pero si pones Un aire acondicionado Igual Perfecto Este año estamos pensando Comprar uno Porque se pone muy Muy caliente Y Honestamente No sé Me gusta Me gusta Me gusta Vivir aquí Me gusta Porque tenemos Nuestra privacidad Este Es bien económico No sé Vivo bien cómoda yo Porque es mi casa Y yo puedo gritar Y puedo hacer todo Y A un apartamento Que estás pagando rentas Y desgraciadamente Después cuando te sales de ahí Nunca te vas a llevar nada Más que Más deudas Que te van a poner En los apartamentos Porque ustedes saben Los que vivimos aquí En Estados Unidos Nunca uno sale ganando Aunque pongas depósito Al contrario Casi siempre Tienes que pagar Encima de lo que De lo que es Y te van a quitar tu depósito No te van a regresar nada Y aparte Puede que Tengas Como les digo Tienen que terminar pagando así Aunque hayas limpiado Porque les digo Que esto me pasó una vez Y si Si chavalona Por eso es que te digo Eso es lo que es Una casa móvil Es movible Y si A ver Que otro más por acá A ver otra aquí Juanita ¿Por qué te quieres cambiar de casa? Pues que es una trailer Pues ya les dije Una trailer es una casa móvil Amo mi casa Déjenme decirles Amo mi casa Amo vivir aquí Me encanta Y soy feliz Porque pues Una vez nos fue Nuestra primera casita Que compramos Serafín y yo Con tanto esfuerzo Y La razón por la que Me quiero mover O queremos movernos Es porque queremos Agarrar una casa más grande Si queremos hacer Una familia Serafín y yo Pues para nosotros Es muy importante Pensar en Más en grande ¿Ven? Para poder tener Otro más espacio Porque pues es pequeña Es reducida nuestra casa Está muy bonita y todo Pero queremos Un espacio más grande Queremos otros cuartos Más que nada Un cuarto pues también Para Si tenemos un bebé O lo que sea Y otro Para Lo que sea No lo que sea Tenemos un bebé Y otro Este Para yo poder hacer Mis videos Y todo eso Y ya porque Honestamente A veces como le digo Será a mí Se me hace un poquito difícil Y porque Pues simplemente Por el espacio Honestamente Queremos un poquito Más de espacio Y esa es la única Razón También me dijeron Que por qué uso De esas botas Para el trabajo Mis botas Mis botas De construcción Es porque Tenemos que tener Mucho cuidado Porque es una nueva Construcción Donde estamos trabajando Están construyendo Todavía Cuando llegamos Este Estaba más peor No había casi nada O sea Estaban construyendo Y tienes que tener Mucho cuidado O sea La compañía te requiere A donde vas a trabajar Nuestra compañía De limpieza Nos manda Así como edificios Que se están construyendo Y tenemos que ir bien O sea Con nuestro casco Nuestros lentes Y nuestras botas Por pongamos Que nos llega a caer En el pie Nos va a proteger ahí En la cabeza Nos va a proteger Nos puede caer Polvo en nada En los ojos Por los lentes Simplemente Más que nada Por protección Porque Es lo más importante Para los empleados Y esa es la razón Por la que uso Las botas A ver Déjenme ver aquí ¿Qué más falta? A ver Déjenme checar No me falta ninguna Pregunta Que ustedes saben Que a mí me encanta Contestar sus preguntas Que tengan Creo que son todas Sí, creo que son todas Sí Así que Voy a Voy a freír los frijoles Porque Al rato Vamos a ir a correr Con Ived No creo que vaya a correr hoy Yo creo que voy a caminar Voy a tomar Mi tiempo Porque La garota Me está doliendo El día de hoy Anduve algo incómoda Tuve que llevar Medicina para tomar Y Serafín Estuve dando Mensajes Durante todo el día Para ver Cómo seguía Y me dijo Que ya sigue mejor Así que Vamos a limpiar Estas narices Son chavalones De irnos Ya salgo Tarde Una vez son las 5 Le dije Mira las 5 Y este Y ya es hora De irnos ¿Por qué? Como pita esta mujer Vea Luego esta mujer Son las llaves Señal Mi guidero Me ha cargado Pero no se cargó casi Oh Ya te oí Uy Está solada todavía Me acabo de dar cuenta Que no traje ni agua Tengo que regresar Voy a traer agua Ok Ya viene por Ived Y además Que se apure Vamos Me está dando hambre Me comió malotín Amarrado en su lazo ¿Listo? ¿Qué? Ven Yeti Se mete atrás Ven Eres más falso Que hoy mañana te pago Hoy no más Uy Es el baby 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 No 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 Good boy I'm a baby Baby No Yeti Mira lo que no Me siento bien Que a pesar de todo Pues fuimos a Hacer un poquito De ejercicio con Ived Y ahorita Hablé con Sarafi Me dijo que ya viene So ya voy a empezar A preparar la cena Y siento que esta semana Bueno Últimamente Hemos estado siendo Muy buenos Este Comiendo aquí en la casa Sin comer en la calle O no Hasta eso no No Ya tiene tiempo Que no hacemos eso Pero este Necesitamos ir a comprar agua Nada más Son las únicas que me quedan Me han hecho Las botellas de agua El Sarato me dice Se siente como si apenas Compraste agua Y si Siento como que si Apenas no tengo Que comprar agua Pero Pues yo tomo Muchísima agua Me tengo que tomar La napalina No me la tomé en la mañana Porque Me me siente Bien Gente ya les digo Que duele un poco La garganta Pero En fin Ya lo bueno Que ya Me siento un poquito Más Nada más La gripa Que no está Ahorita No la aguanto Tengo Las costillas Ahí Ahorita Las voy a Las voy a sazonar Y Serafín Me dijo Que me quería Quiere invitarme A salir El día de hoy Pero Es que le digo Que es jueves Y no me gusta salir Porque si salgo Yo los jueves Es De Por Seguro Que voy a ir a comer Sería Y no quiero Honestamente No Pero en fin Mi chaval Vamos a Preparar Que estoy Estar Los trazos Como siempre Y no sé Que voy a llevar Mañana Para el lonche Siempre Esa es la Pregunta De todos los días De lunes a viernes Que voy a Llevar De lonche Que le voy a echar A mi gordito Para que coma Porque Me gusta que coma Comidas diferentes No quiero que esté Comiendo lo mismo Todo el tiempo Y este Y pues en fin Vamos a Tendrán las luces De aquí Y No sé No sé Cómo tomarme Esa porque no tengo Ni fruta Ahí está Nuestra carne Acá se está cocinando Más Yo siempre uso Este Que le digo Que siempre lo uso Yo no le hice nada De aceite Así como esta Que tiene un poquito De grasita No le hice nada Bueno le eché Poquitito Nada más De aceite de oliva Para que no se pegara Y este Yo tengo acá La ensalada Corté, lechuga Avocate Tomate Y tengo salsa acá Tengo ya mis frijolitos Y Yo siempre con mis frijolitos Me encantan los frijoles Así no lo sabía Y este Y ahorita ya nada más Voy a servir Nomás estoy esperando Será fin Para que Nos sentemos a cenar Porque ya son las Casi las 8 Y ya es hora de Sentarnos a cenar Muy bien Riquísimo Ahora sí Ya Estufa limpia Trases limpios Zinc limpio Ya comimos Y ahora lo único Que me falta nada más Es venir a hacer lunch Porque ahorita vamos a ir a la tienda Y comprar las aguas Porque ya son las 8 35 Vamos aquí en la segunda Ya Y este Lo que es Siento que me Siento que me Me he roto Chaparrita Al lado Será fin ¿Cuánto vienes? 5-7 y yo 5-3 ¿Hay tortillas? ¿Pero las harinas? ¿O las quieres comprar? ¿O quieres llevar mañana? ¿O quieres llevar mañana? ¿Es que para mí es este... ¿Ya? ¿Se hacen cosas? ¿Porque es como el vapor? ¿Vos vayas a mago y cosas? Es que estamos viendo a ver que vamos a desayunar mañana Y es también A almorzar Y no sabemos todavía Entonces vamos a llevar un poquito de pan Para hacer unas tortas de huevo ¡Look! Eso está bien base, esa cosa De las teleras Aquí están Tienen bolillos, ¿quién se fue? Estas son las teleras Tienen teleras Dos por un dólar Y dice Bolillo Teleras ¿Sí? En el mexicano Cierro a los 10 También para que no esté tan... Aquí estén suavecitos Porque ya ves que luego lo de aquí se ponen bien duros Sí Yo creo que sí Porque hoy nos vamos a traer agua Ahí andábamos Y nos ponemos pa' Y platination Yeah, I know No, baby Es que We're gonna go eat mañana Y vamos a hacer despensa Fin de semana Para que vamos a comprar Más Aquí sal No saldría más caro Yo ahorita no encontré Compone No saldría más caro ¿Qué es eso? Croissant Como los que venden a los filipinos Oh, my God Yeah, you're right ¿No quieres comer? No, baby No, baby No We don't need that, we don't need that. We're fine. Right? We don't need that in our lives. No, I felt so bad yesterday. Yesterday I felt like I didn't want to work, but I have to, because the house that we're working is so big. Yeah? It's really necessary that I'm going to work. So we're going to play here right now. Are you open? I was going to play. She sounds like that one. Here here, here with this one. There has been a moment when you're hit and you're going. Oh, then you're going to hit your face, but you're not scared. Don't know if it hurts or hurts. Y así me quedé Pero mero aquí en la orillita De mi nalguita Viene él acá, haciéndola así Ven acá bailando Y páquetelas Bueno, vamos a Ceramín está hablando de los trastes Ya para que mañana los tenga que bailar yo Y este ¿Qué vamos a hacer de comer? Estaba yo cantando Y Sí me dolió Ahora vamos a un flan Ahí en el En la donde fuimos Está bien rico No está ni tan dulce Siempre que como así algo Que no sea tan dulce Siempre me acuerdo de mi mamá Porque a ella no le gusta que esté muy dulce Problema de que No le gusta, no sé, no le gusta Hasta yo cuando le llevo algo Necesito asegurarme de que no sea tan dulce Porque si no, no le gusta Vamos a hacer de comer Bueno, para almorzar mañana Vamos a llevar tortas de huevito con frijoles Chile de vinagre Y ahorita Serafín va a ayudarme Sabe chido cuando digo huevo, ¿no? Ahí estaba diciendo ahorita la mía Serafín Escuchale chido cuando digo huevo, ¿no? A huevo Y le digo No sé qué cosa le dije yo Y me dice Agüibis Chavalones Ya es hora de despedirnos Ya está mi guerdito Y pues Ya nos vamos a despedir Porque ya es a la tarde Ya tenemos el lonche listo Y ya Es hora de dormir Así que Se me cuidan Muchísimas gracias nuevamente Por acompañarnos un día más Se me cuidan Los queremos muchísimo Que pasen buenas noches Que ahorita me lo bendiga Que estoy con los angelitos Y primeramente Dios nos vemos mañana Espero que todos Se hayan tenido Muy feliz Feliz Jueves Y mañana es viernes Así que Hasta mañana chavalones Está bien mi amor Hasta mañana Y muchas Y muchas gracias a todos Por los buenos deseos Para que mi amorito se recuperara Ya ya me siento mejor Ayer a estas horas Tenía harta calentura Ahorita ya no Y sí A veces ya no Nada más de repente la gripa Pero Ya Con eso puedo vivir Es lo bueno mi amor Y ahora yo tengo la gripa Yo no tengo la gripa Es ok No importa Ya era hora que me enfermara Porque no me había enfermado Ya dos años Dos años Así que Pues bueno chavales Nos vemos Por hoy Cuídense mucho Y nos vemos mañana Hasta mañana bye Hasta mañana bye Hasta mañana bye Hasta mañana Bye